Queridos semejantes, comienza mucho sol, mucha sal, mucho son y mucho sur. Esta mujer nació en Jerez, en el seno de una familia gitana de honda tradición flamenca. Su abuelo fue guitarrista, su padre el pescaero cantaba por afición más que por negocio y su madre bailaba tan bien como Carmen Amaya. Carmen Amaya quiso llevarla con ella. De esta sangre nació esta reina, Rosario Montoya, la reina gitana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!